Oye, ¿cómo dice? Díselo 3, 2, 1, 0 Esta no se me resbala, esta es para mí, sí, esta es para mí Todas me encajan, no se salen del carril La mierda que me den la devolveré jazmín La devolveré jazmín, yo la hago hashish Porque es lo que yo tengo si lo hago más fácil O sí, I'm so high, you so high El Milo no se compara con Milo No se compara a nadie Y desde lejos ya se observa, gritas un chingo tarzán Pero esta no es tu selva Quiero que ya se observa, lo mato No puedes decir nada, estés para putos de novatos Neta cabrón, no lo desaproveches Habían 100 personas y ocupan frases puentes ¿Hasta cuándo vas a entender que ya estamos lejos del 2017? Nunca lo va a entender, porque esto pisa, si funciona la mente de él Es obvio que somos dos novatos Y tú eres un experto que dejó de serlo hace rato Cállate hijo de tu puta madre y tú no te sientas bien verga Llora tu escuela, mierda, ¿no lo recuerdas? ¿Qué te puede hacer si este es un toy? Porque yo represento lo viejo, yo sí soy hip hop Sí, estás viejito Y me dice, no hiciste nada por el hip hop Pero lo partido es que hoy lo confonden con el cipo ¿Y sabes qué es lo peor? Dice que no hiciste nada, pero no se equivocó Tú eres tu escuela a la hora de rapear Bueno, ya sabemos de quién es la culpa de la deserción escolar Ay, ay, con mi Q, en el Q, de actitud Estoy más viejo y estoy más entero que tú ¿Qué te puede decir? En la pandemia, tus rimas y tu cuerpo, pinche puta, tiene anemia Pues a mí no me dieron patrocinios Perdóname si no me veo y no visto chido Te repito que no es el 2005, es mi oportunidad Es el día de Milo Es el día de Milo, pero qué pedo contigo No te patrocinan tus amigos Todos salimos a rapearle sin tener patrocinios Lo único que contaba es lo que traías en el bolsillo ¿Te crees bien malo? ¿Qué? ¿Qué? Esa mano arriba Las manos en el aire Díselo 3, 2, 1, 10 ¿Te crees bien malo? Estás en mi dominio Sé que es bien malo un puto y lloras y le grita al cipo No puedes hacerlo, te dejo secuelas Yo soy más viejo y tú eres el que no las renueva La peas todo pendejo Y sinceramente tú no me hables de dinero Mejor te doy un consejo Llena el cerebro porque así el bolsillo no estará vacío El cerebro no estará vacío Y menos el bolsillo solo si hablamos del mío Yo no soy cipo y esa es la verdad Porque el cipo se prende cuando truena el metal Se prende con mis oraciones Yo no lleno bolsillos, lleno libretas con mis depresiones Es diferente porque vengo y descargo No puedes hacerlo nada aunque traigas pantalón cargo ¡Tiempo! Dale un aplauso Dale amor ¡Dale amor! Jueces, a la cuesta de... Pónganse enfrente, enfrente A la cuesta de tres, dos, uno Se la lleva Milo, Milo ¡Se la lleva Milo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!